¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, hermanos! ¡Abre el perro! Señores, aquí está la joya de la corona. El cazo no se come. ¡Abre la corona! ¡Ale, la juera de aquí! ¿No ves que esto es solo de hombre? ¡Ale, la juera de aquí! Señores, se nos van de las manos las manos de los compadres. ¡Se nos van de las manos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Oh, hermanos! ¡Mira, pero qué bonito es! ¡Solo con padre, pero un poco sabe! ¡Está con la oveja de acá! ¡No vamos a hacer de secular, el espíritu se segunda, todos los ojos nos vengan! ¡Los cocones! ¡No, no se equivocó mucho! ¡No, no se equivocó mucho! ¡C vecino, no se voy a perder la hato! ¡Edr heatedlo! Cuando el hijo celebramos los compadres, y me mandan la liga, como siempre dando alcance. Mira, pues qué bonito, levanto los compadres, y me mandan la liga, como siempre dando alcance. Pero cómo les fascinan las repes. Esto va a salir. Guzón. A ver, ¿puedes empezar ya? Ya. Compré una froncada de la copantilla, se me ha borrado. Por favor, no me tiran piedras, ¿eh? Que me han pegado en un pezón del pezón. Ya tienen, ya tienen, ya tienen, ya tienen todos su nombre. Los escribíí n' Oxford y riférenlo. Me han dicho que si sale algún gallo... Conoveráis... Que yo tenía una mujer que no la pintan los pintores y Y yo le decía a ella que tengo en mi Dios que me abandone, que yo no sé lo que tú piensas que lo que quieres de mí. Bueno, quiero como siempre salir al lado de la gente de Baja y del pueblo que me cae. ¡Campado, chaval! Aquí Joaquín. Un equipo con otro. ¡Dámonos, Juan! ¡Dámonos, Juan! ¡Aguí! ¡Aguí! ¡Espero! ¡Espero! ¡Ay, que yo confiero! ¡Y que querías! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, señores! ¡Vamos! 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 para para he ¡Oye! ¡Que con el tiri, tiri, tiri! ¡Que yo te paro la entrada! ¡Que si tu padre no quiere un joder! ¡Que mira! ¡Que mira! ¡Que mira! ¡Que te arrepientes! ¡Que no te quiero! ¡Si no hay nada! ¡Oye! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Yo quiero paz! ¡Si señor, vamos a la deputada! ¡Oye! Javi, que sepas que lo que hay ahí es son una panda de gamberro, de gamberro. Se nos va el día de las manos, señores. ¡Alcalde! Se nos va el día de las manos, se nos escapa. ¿Y qué? Te lo juro, el mejor polo que tenemos. Joaquín, unas palabras breves. Habla de lo que te salga. No sé. Ahora mismo no sabes que te salga. De mujeres. De mujeres, salga. Ya no sé siénteme. Ya lo revisto. ¡Por Dios! ¡No lo siento que lo revisto! ¡Mira! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay que saber deca. Vamos a verlo bienás. Vamos a diapára. Vamos a escucharlo. ¡PDSAMITA! 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 Y estamos aquí con una de las tías más guays que hay. Soy Pepe el Superviviente y estoy aquí con una especie protegida. Obsérvenla, obsérvenla, por Dios, esto tiene que durar hasta...